Bueno, muy bien, seguimos en Dinámica Informativa, canal 35.1 de la TVA. Tenemos visitas en el programa. Vamos a hablar con el director de cooperativa de la provincia, David Domínguez, y la subdirectora de la dirección de cooperativa, Mónica Navarro. Le agradecemos la presencia de ustedes con nosotros. ¿Cómo les va? Muy bien. Un gusto recibirlos. Un gusto. Bueno, me imagino que en estas épocas de escasez de trabajo, el tema de la cooperativa en los últimos tiempos ha tenido como un realce, un empuje, ¿no?, por todo esto de la situación laboral que se está dando, director. Sí, sí, la verdad que las expectativas de la gente siempre fueron esas, ¿no? Nosotros venimos de una gestión de cuatro años bastante compleja, en la cual no tuvo mucha injerencia el asociativismo y cooperativismo en el país, ¿no? No, es más, cuando la gestión del ingeniero Macri iba dejando el gobierno, el INAE suspendió más de 20.000 matrículas en todo el país, que no fue ajena a nuestra provincia. Tuvimos cerca de 280 matrículas en los últimos meses del mes del año 2019, cooperativas que fueron suspendidas o que cancelaron sus matrículas. Así que fue como un arrancar de nuevo con la subdirectora, pedido de nuestro ministro y del gobernador, e intentamos salvar la mayor cantidad de cooperativas posibles. Y, bueno, lamentablemente, en muy poco tiempo, nos encontramos con una pandemia que vino a acelerar ese deterioro en ese sector, ¿no? Pero sí, hay mucha expectativa en la gente, y nosotros también tenemos mucha expectativa, no solo que en épocas de crisis el cooperativismo es una salida importante, sino que tenemos que profundizar eso y entender que el asociativismo a nivel mundial es el tercer motor de la economía. Además, yo me imagino, ¿no?, que en virtud de la situación que usted plantea del cierre de muchas cooperativas, eso se ha visto reflejado en la falta de mano de obra, fundamentalmente en la gente que no tiene trabajo. La gente que no tiene trabajo y se tiene que inventar un trabajo, reinventarse, aquellos que fueron desplazados paulatinamente de sus trabajos formales, hoy es cerca del 50% en todo el país que tienen que reinventarse un trabajo para poder llevar el pan a su casa. Seguro, seguro. Entonces, es por ahí nuestra obligación de empezar a guiar eso, y bueno, entendemos en nuestro caso que el cooperativismo es una herramienta clave, ¿no? Bueno, Mónica, ¿cómo es el tema de la situación de las cooperativas acá en la provincia de San Juan? Generalmente los sanjuaninos se unen para formar qué tipo de cooperativas, cuál es la temática, cuál es el estilo de trabajo que tienen. Bueno, el incentivo desde la dirección es justamente fomentar la creación de nuevas cooperativas. Como dijo el director, hemos trabajado también en levantar la cancelación de otras cooperativas. Las temáticas o el objeto social de las cooperativas en San Juan son de producción, son de trabajo, de construcción, pero es muy variado. Es muy amplio, muy variado. Hay cooperativas muy grandes en San Juan, de colegios, de salud, pero las que en el momento actual están surgiendo son más cooperativas de trabajo. De trabajo. ¿Y enfocados a qué? ¿Al tema de producción? ¿Todo específicamente? Más al tema de construcción. ¿De construcción? Sí. ¿Qué tipo de construcción? ¿Construcción de vivienda? De vivienda. Son polisubros. Son cooperativas que se reúnen personales, personal de plomería, de electricidad, de todo un poco para la construcción. Bueno, en alguna época acá en San Juan tuvieron mucho fundamento el tema de las cooperativas que armaban las bloqueras, ¿no? Se armaban bloqueras para generar bloques y de esa manera, o los ladrilleros también, y de esa manera vender y vivir con el tema del esfuerzo de las ventas. ¿Ese tipo de trabajos y cooperativas hoy por hoy no tienen mucho fundamento o sí se ven? Hay. 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 Hay muchas cooperativas del sector ladrilleros. Ladrilleros. Se hemos armado el año pasado y lo que va este año. Hay siete cooperativas de ese sector que, bueno, acompañadas de un sindicato que les ha ayudado a articular esta forma de blanquear un trabajo que venían realizando prácticamente el negro, porque son cooperativas de un sector de la economía social y popular bastante bajo, ¿no? Y el objetivo del cooperativista que es, me imagino, generar un sustento económico y de eso vivir. ¿Se logra en San Juan? ¿Se puede vivir a través de la cooperativa? Hay muchas cooperativas que han logrado y que son exitosas, ¿no? Ese es el objetivo que nosotros tenemos fundamental, porque el cooperativismo en la provincia de San Juan nos falta desarrollarlo bastante, falta desarrollar un poco el espíritu y que no solo la cooperativa sea el ingreso para paliar la crisis del momento, sino que se transforme en la verdadera empresa social, que es el espíritu del cooperativismo, no es transformarse en una empresa que pueda competir con otras empresas. Bueno, ¿y qué nos falta para hacer eso? Y nos falta articular, por ahí nos falta poder juntar cooperativas y armar otras, un poco más de federaciones, que el Estado un poco acompañe durante más tiempo los procesos, que no abandonemos la cooperativa solo cuando, al obtener la matrícula, sino que la acompañemos durante un año, dos años, que le podamos abrir canales de comercialización. Nosotros estamos trabajando mucho, justamente hoy tuvimos una reunión con el ministro y el secretario y la Federación de Cooperativa Agrícola, FECOAgro, acá de San Juan, con la idea de comenzar a trabajar con el primer mercado cooperativo en la provincia, que le va a permitir tener un lugar fijo donde los cooperativistas puedan vender sus productos, especialmente alimentarios, alimenticios, y que podamos esos productos también ubicarnos en otros mercados cooperativos que no son de la provincia. ¿Y las políticas económicas del gobierno ayudan al fomento de cooperativas? O sea, ¿se los incentiva desde el gobierno? Y nosotros estamos trabajando bastante en eso, actualmente estamos terminando de entregar herramientas, maquinaria e insumos del programa INDECO, que lo hicimos a medida del año pasado, a pedido de nuestro gobernador que nos pidió darle una mano a las cooperativas para el día posterior a la pandemia pudieran encontrarse, al menos con herramientas de insumos que nos permitiera retomar el trabajo. Lamentablemente la pandemia no se quiere ir, pero bueno, ese programa lo llevamos adelante y hemos beneficiado a 37 cooperativas en la provincia, en las cuales le han entregado desde maquinaria, insumos, herramientas. Estamos terminando en esta semana con las últimas cooperativas a entregarles y ya para arrancar un nuevo programa para este año con la misma metodología, nada más que dividido en dos etapas. Uno que va a beneficiar a las cooperativas nuevas que han obtenido matrículas ahora pronto y otro un seguimiento a todas las cooperativas que hemos venido beneficiando los años anteriores, que de acuerdo al fortalecimiento que se les haya hecho y al desarrollo que ellas por un modo propio hayan obtenido, también las vamos a seguir acompañando. Qué bien. Mónica, ¿mujeres que construye? ¿De qué se trata? ¿Qué es esto? Bueno, Mujeres que construye nacen en la dirección de cooperativas con David a través de una cooperativa específica, Medisur, que es un ingeniero, el presidente. Él trabajaba en la construcción con placas. Y conversando con él decidimos, en forma conjunta, bajar esa capacitación a mujeres, ya que es una construcción no convencional y un poco más liviana para la mujer. Se le propuso al ingeniero y al arquitecto Perkowski del Ministerio de Educación y se dio en dos etapas. La primera etapa, que es la parte teórica, donde se armaron los manuales y las clases teóricas, fue el año pasado, de manera online, por el problema de la pandemia, a través del Zoom. Se inscribieron alrededor de 100 mujeres, se les dio un cupo a la dirección de la mujer para que pudieran participar mujeres víctimas de violencia, que participaron, que están participando, y mujeres cooperativistas. Luego de la parte teórica, del año pasado, se hizo un examen, bueno, y fueron quedando unas pocas menos, digamos, ¿no? Fueron eliminatorios. Sí, 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 sí. Está bien. Y la parte práctica se fue postergando, postergando por el tema pandemia, hasta que en este año lo pudimos hacer. Lamentablemente, a raíz del suceso del terremoto, decidimos ir a Posito y buscar una familia, encontramos una señora anciana de 85 años, para poder construirle un modo habitacional, un módulo habitacional. Así que están trabajando las chicas allí muy bien. Yo creo que próximamente en 10, 15 días más, estaría por terminar. Y bueno, eso completaría la parte práctica. Tenemos casos muy bonitos dentro del programa. Y el tema construcción liviana de módulos, cómo se implementa, cómo se hacen los módulos, se los tienen que comprar, cómo hace la mujer que está interesada en ese tipo de programa para acceder a eso. Para acceder a la capacitación ya se está terminando. Ahora, ¿cuál es el objetivo de la dirección? Que estas mujeres conformen una cooperativa de construcción. Y ya hay mujeres que ya han conformado una cooperativa dentro del grupo que se está capacitando. Ahora queremos con el resto volver a formar otra cooperativa y bueno, que ellas tengan su empresa y se manejen con ese rubro. Y construcción liviana, estamos hablando de qué material. Bueno, la construcción, las placas que lleva el ingeniero Lirio son de telgopor por dentro, llevan una malla de acero de los dos costados y lleva hormigón de los dos costados. Ah, mire qué bien. Queda una pared bastante firme. Bueno, digamos, en virtud de lo que estamos viviendo en San Juan, antisísmico, ¿no? Es antisísmico. Totalmente antisísmico y además ecológico. Y está aprobada por todas las normas de construcción. Realmente son unas viviendas ecológicas, como dice la subdirectora. Pero aparte de eso, el material que se utiliza le permite a la mujer, en este caso, poder trabajar. El anclaje que se hace de las placas para poder, sobre los pisos que se arman, con la plantilla que se arma. Claro. Es un trabajo... ¿Sobre base de hormigón? Sí. Sobre base de hormigón. Sobre base de hormigón. Y bueno... ¿Algo parecido, parecido digo, al durlo? Es mejor. Mejor. Es mejor que queda una pared de más de 30 centímetros. Ah, qué bien. Dependiendo del tipo de placa, y con 3 centímetros para cada lado de hormigón. Es un módulo que queda realmente muy bien. Es muy resistente a la humedad. Es aislante, térmico, muy bueno. Bueno, y eso, además de estar en la fase experimental, porque me explicaba la subdirectora que ya se está construyendo una casa para una señora anciana. ¿Dónde van a trabajar? ¿Cómo van a hacer como para construir más viviendas? ¿Se va a hacer de manera particular o se va a hacer algún tipo de barrio de ese material? Se está trabajando. Ya hay muchas viviendas ya construidas. Ah, no me digas, sí, qué bien. Y muchos, especialmente en los barrios privados, porque la verdad que la terminación de la vivienda y la calidad... Las ampliaciones, digamos. Las ampliaciones. Pero casas enteras. Casas enteras, sí. Porque eso, la verdad, que es muy bueno. Y la idea, como te decía, Mónica, es primero continuar con las capacitaciones, porque hay mucho pedido, hay mucha demanda, especialmente de los municipios que quieren preparar a personal para que haga. Así que seguramente desde la dirección vamos a hacer un nuevo módulo de capacitación. pero la idea es que las mujeres que se capacitaron en esta primera etapa se puedan constituir en una nueva cooperativa que les permita, primero, acceder a los materiales, porque la empresa que vende las placas no es de acá, de la provincia de San Juan. Está la posibilidad de instalar una empresa acá, una empresa mixta entre el Estado y privado, que bueno, eso llevará un tiempo y todo. Pero la verdad es que abarataría mucho los costos de tenerla acá, que también se pueden llegar a utilizar a lo mejor desde otros organismos del Estado. Pensando en el televidente que nos está viendo, aquella persona que está interesada en este tipo de construcción o construcción, una ampliación, una casa, ¿cómo tiene que hacer? Para averiguar, sumar datos, conocer este tipo de construcción. Y directamente nosotros le pasaríamos el contacto del ingeniero, que es el que trabaja. Y de las cooperativas del trabajo. Se pueden dirigir al centro cívico, a la dirección de cooperativas y ahí podemos darle los teléfonos de distintas cooperativas que ya están trabajando con eso. Bien, bueno, usted me decía que Mujeres que Construye es uno de los proyectos. ¿Cuáles son los otros? ¿Qué podemos contar de eso? Bueno, estamos con el proyecto INDECO, que ya se refirió el director. Y en este año, pospandémico, decíamos al principio, pandémico, vamos a trabajar en otro programa de acompañamiento también a las cooperativas. Porque en una etapa, en una gestión, la dirección de cooperativa fue el órgano local del INAES, que era el órgano contralor, digamos. Era como el supervisor. En esta etapa, en esta gestión, a pedido de nuestro gobernador y del ministro, queremos más que ser órgano contralor, ser acompañantes de las cooperativas en el crecimiento, en el incentivo, a formarse, a educarse, asesorías. Y bueno, y por parte del Estado tratar de colaborar con algunos pequeños incentivos económicos. ¿Eso lo van a hacer a través de ustedes o a través del Ministerio de Economía? A través de nosotros. De la dirección de cooperativas. Sí, sí, ahí tenemos. El año pasado, realmente, a pesar de haber sido un año de pandemia, hemos trabajado mucho, hemos podido hacer convenios con la Universidad Nacional, con la Universidad Católica, con el Banco Credit Copia, hemos brindado capacitaciones, porque nosotros nos encontramos que las cooperativas por ahí tienden a perder sus matrículas o a suspenderlas, porque, bueno, no presentan en términos su administración, ¿no? sus balances, sus cuentas generales. Sí, sí, sí. por desconocimiento muchas veces en cómo trabajar. Entonces, estamos trabajando ahí en un programa que vamos a llevar adelante de capacitación permanente para que los socios, que son los dueños de la cooperativa, que son los miembros de ese consejo de administración, sepan llevar la administración al pie del cañón, como le decimos nosotros, para no incurrir en esa falla que a veces es un dolor de cabeza perder la matrícula o que le sea sufrida por no haber presentado ejercicio o que después los costos son muy elevados porque tienen que recurrir a contadores, a muchas cosas para que le arreglen mucho ejercicio para atrás. Ese es un proyecto que tenemos, como decía Mónica, de acompañamiento permanente que lo vamos a llevar adelante y otro que estamos trabajando con las nuevas autoridades del INAE que han asumido hace dos meses, tiene que ver con una preocupación que teníamos nosotros de ver que muchas cooperativas de la economía social o popular por ahí no tienen el desguardo o la espalda económica como para poder hacer grandes ventas, porque a veces el Estado hace una compra grande y bueno, la cooperativa no tiene los suficientes recursos como para comprar los insumos necesarios para producir lo que el Estado le podría comprar. Por eso le preguntaba yo si el Estado, una de las primeras preguntas, si el Estado desde el Ministerio de Economía por ejemplo, ayudaba tipo subsidios a este tipo de cooperativas. Ahora nosotros lo que estamos haciendo es un fondo rotatorio que vamos a prestarle una parte importante, supongamos que hay una cooperativa textil que le puede llegar a vender todo lo que es ropa en blanco para salud pública, supongamos, una compra importante, supongamos, 3, 4 millones de pesos para equipar un hospital, supongamos, y esas cooperativas no tienen el dinero para comprar todo lo que implica insumos, nosotros le prestaríamos a través de este fondo rotativo con un interés de un 6% nada más, le prestaríamos para que compren los insumos, si le presta un millón, un millón y medio de pesos, cuando recibe el pago del Estado, que generalmente el Estado paga un poco más tarde, 3, 4 meses, puede sustentarlo, con ese fondo rotativo, entonces, por ahí estaríamos haciendo girar ese fondo que más o menos estimamos que va a ser de 15 millones de pesos, lo podríamos hacer girar unas 2 o 3 veces al año, y estaría implicándole un buen resultado para todas estas cooperativas que a veces no tienen ese sustento económico para avanzarse 3, 4 meses sin cobrar. Seguro, debe ser fundamental para las cooperativas tener un apoyo económico de esta envergadura, y estamos hablando en San Juan de cooperativas muy numerosas o no tanto, ¿hay un número máximo y mínimo de socios, por ejemplo? Mínimo, sí, mínimo, mínimo de 6 a 9 para las cooperativas de trabajo y todas las demás de más de 10 asociadas, pero superando los 10 puedes tener una cooperativa de vivienda, hay cooperativas que tienen 200 o 300 socios, y otras que tienen más, dependiendo... ¿y el pago y el cobro, digamos, es todo por partes iguales? ¿o eso depende de la cooperativa? Los estatutos que armen como están armados... depende del estatuto. Según la razón social que tenga la cooperativa. y el trabajo que cada uno realiza, generalmente, tiene que ser en partes iguales, dependiendo... Claro. Si decimos que vamos a trabajar cuatro horas, si hay alguien que... O sea, en las cooperativas no se habla de socios mayoritarios, capitalistas, ni... No, no, no. Se habla todo... Todos en partes iguales. Todos dueños. Evidentemente, claro. Son todos los dueños. Todos dueños. Está bien. Esa es la idea. Es decir, también... Ahí estamos trabajando bastante en hacer el control también de eso para que las cooperativas no se transformen en la empresa de una familia y que los demás sean empleados. Exactamente. Todos los que figuran como socios realmente tengan el acceso a todos los beneficios de la cooperativa, ¿no? Seguro. Bueno... De alguna manera se apunta con esto a cambiar la conciencia de economía social que tiene el sanjuanino y que sea una economía social, solidaria y equitativa. A eso se apunta. Claro, claro. Bueno, para todos aquellos que están interesados en formar una cooperativa, ya sea de trabajo o... ¿Qué otro objetivo tiene una cooperativa además de trabajo? Cooperativa de qué? De servicio, de consumo. Hay de trabajo, tenemos un montón, de trabajo agrícola, tenemos... En San Juan son las que más existen, las de trabajo. Sí, la de trabajo de construcción le pide un porcentaje más elevado, además, después siguen las agrícolas, pero hay de servicio educativo, servicios médicos. Servicio educativo, colegios. Sí, escuela modelo. Escuela modelo, ciudad del sol. Todos aquellos que estén interesados tienen que dirigirse a la dirección de cooperativa. A la dirección de cooperativa viene el primer piso del núcleo 2 del centro cívico, Ministerio de Desarrollo Humano. Bien. Van a encontrar un equipo que está dispuesto a darle la mano en todo. Acompañamos desde el primer día, le brindamos las capacitaciones obligatorias que el INAES exige a todos los grupos pre-cooperativos y acompañamos con todo el equipo técnico de nuestra dirección para armarle los estatutos, todo en todo, hasta que obtiene la matrícula. Y bueno, hoy estamos trabajando en el acompañamiento de después, porque hemos armado ahí un equipito con el personal que tenemos hasta con una, llamemos, no dirección, pero sí una jefatura de relaciones institucionales que nos va a permitir relacionarnos con otro ministerio, con otro gestamento del Estado Nacional, provincial, para abrirle puertas a subsidios, a presentación de proyectos, programas, capacitaciones, a las cooperativas que podamos relacionarnos. Bueno, ¿algo para agregar ya para terminar la nota? O sea, ¿sugerir a los sanjuaninos que se acerquen algún tipo de consejo de lo que le quieran decir? No, simplemente que haya un reconocimiento a un sector que cada vez más grande de que nosotros entendemos que no alcanza solo con que el Estado ponga a veces algunas herramientas, sino que la comunidad debe organizarse, debe aprender, capacitarse, especialmente en estos momentos que no hay mal que por bien no venga, ¿no? Esta pandemia nos ha obligado a aprender muchas cosas, a tener que vender los productos por internet, a generar otro tipo de herramientas de organización, de administración, entonces, si la comunidad reconoce al cooperativista, reconoce al mutualista o al emprendedor de la economía social, que no deje de comprarle, porque es una forma de que los dineros circulen en la provincia, que circulen en los departamentos, en el barrio, colaborar con el cooperativista, porque es una forma de enriquecer y que los recursos queden en nuestro propio territorio, es decir, cuando una cooperativa le va bien, le va bien al barrio donde esa cooperativa está instalada, le va bien al departamento, le va bien a la provincia, nosotros tenemos ejemplos de la Federación de Cooperativas FECO Agro, que sufrió muy mucho en los cuatro años de gobierno anterior, porque, bueno, se cerró la política del programa de huertas que tenía el INTA, entonces, bueno, FECO le vendía semillas a todo el país, es una de las federaciones cooperativas más importantes que tiene el país y me animo a decir que es una de las únicas que vende hasta el extranjero, y bueno, hoy, gracias a Dios, se está reactivando nuevamente, está volviendo a trabajar, de ellas hay 30 cooperativas pequeñas que están ahí dentro de la federación, entonces, hay que acompañarlas, hay que dar las manos, y como provincianos también tenemos que acompañar en los procesos, porque no es gente que va a golpear la puente del Estado, tienen que trabajar y hay que darle la posibilidad de trabajar. Un compre sanjuanino para las cooperativas, exactamente. Estamos trabajando en eso. Bueno, David Domínguez, Mónica Navarro, directora y subdirectora de la dirección de cooperativas, le agradecemos la presencia en nuestro canal y somos de puertas abiertas y estamos para lo que ustedes dispongan cuando consideren necesario. Muchas gracias por la visita. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, muy bien. Vamos a una pausa, luego seguimos en más dinámica informativa por Canal 35.1 de la TDA.